...disfrutando de estas experiencias sensoriales, pero los invito a estar conectados con nosotros porque les presentamos todos los detalles del Festival Embrión, un espacio para las piezas audiovisuales. El Festival Embrión nace de la idea de crear un espacio para los trabajos universitarios. Gracias a su crecimiento, este festival llega a su séptima versión, reuniendo a varias universidades y diferentes actores del sector audiovisual. El objetivo es una proyección social, el festival es realmente un impacto gratuito, entonces no tiene ningún costo donde realmente es que todas las personas, y por eso es un festival para todos, que puedan participar, que puedan vivir, que puedan gozar, que puedan ver ese audiovisual a nivel colombiano y todo lo que tenemos a nivel internacional. Entonces cualquier persona puede ingresar realmente a toda la programación que vamos a tener este año. Un festival que busca ser un espacio para todos. Este año España será el país invitado de honor con profesionales nacionales e internacionales dentro de la programación. Tenemos como invitado internacional a un director cineasta, realmente que ha ganado diferentes premios a nivel de películas, como en Canes que es Fernando Merinero, y realmente nos va a acompañar realmente con su película y unos masterclass que van a impactar como todo un tema de producción audiovisual. Las proyecciones, charlas y más puede disfrutarlas en la Cinemateca de Bogotá, el Museo de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Amendaño y la Corporación CUN. Si quiere hacer parte de este festival y conocer su programación, puede hacerlo a través de www.cun.edu.co. Un evento dedicado para todas las edades. ¡Gracias!